Buenos días, soy Óscar Gómez Hilario, profesor del Departamento de Física Aplicada, y voy a hablaros del principio cero de la termodinámica y de la definición de temperatura. Los objetivos que nos planteamos son los siguientes. Primero, conocer y comprender el significado del principio cero de la termodinámica. Luego definiremos el concepto de calor. Y por último, comprender la definición de temperatura a partir del enunciado del principio cero de la termodinámica. Para conseguir los objetivos anteriores, planteamos el siguiente contenido. Primero veremos una introducción en donde se definirá el concepto de calor. Luego veremos el principio cero de la termodinámica. Luego veremos una definición operacional de la temperatura. Luego propondré unas cuestiones para que las resolváis vosotros. Y por último, está el apartado de conclusiones. Empiezo con la introducción. La experiencia nos dice que si ponemos en contacto un cuerpo caliente con otro frío, que el primero se enfría, el caliente se enfría y el frío se calienta, hasta que ambos alcanzan la misma temperatura. Esto se debe a una transferencia de energía del cuerpo más caliente al frío en forma de calor. Según esto, vamos a definir calor como energía que se transfiere debido a una diferencia de temperaturas. Quiero puntualizar que el calor no es una propiedad de los cuerpos, sino energía en tránsito, ya que los cuerpos no poseen calor. Y ahora vamos a ver ya lo que dice el principio cero de la termodinámica. El principio cero de la termodinámica nos permite dar una definición operacional, es decir, práctica, del concepto de temperatura. Y establece lo siguiente. Tiene dos partes. Primero voy a explicaros lo que veis en el dibujo. Entonces, en el dibujo lo que se ve son dos sistemas termodinámicos A y B, puestos en contacto a través de una pared diatérmana, que permite transferencia de calor entre ellos, pero aislados del exterior a través de una pared adiabática, que es la que veis en gris oscuro. Entonces, la primera parte del principio cero dice que dos sistemas aislados del exterior A y B que están puestos en contacto a través de una pared diatérmana alcanzan el equilibrio térmico. La segunda parte lo que dice lo siguiente. Vamos a ver primero el dibujo. En el dibujo tenemos tres sistemas termodinámicos A, B y C. A y B no están en contacto entre sí, ya que están separados por una pared adiabática y también están separados del exterior por una pared adiabática. C también está separado del exterior y quien está en contacto entre sí es A con C a través de una pared diatérmana y B con C a través de una pared diatérmana. Entonces, lo que dice la segunda parte es que si A y B están por separado en equilibrio térmico con C, entonces A y B también están en equilibrio térmico entre sí. Este enunciado no siempre ocurre en la naturaleza, ya que podría ser, por ejemplo, si hablamos del concepto de amistad, que A y C sean amigos, que B y C sean amigos, pero no tienen por qué ser amigos A y B. Y ahora vamos ya con la definición de temperatura. Hemos visto que cuando dos sistemas alcanzan el equilibrio térmico se dice que tienen la misma temperatura. Entonces, la temperatura de un sistema se puede definir como la propiedad termodinámica que determina si un sistema está en equilibrio térmico con otros. Sabemos que la temperatura se mide con termómetros y lo que se tiene en cuenta es el principio cero de la termodinámica que acabamos de ver. Y ahora os planteo una serie de cuestiones. La primera es que dice el principio cero de la termodinámica. La segunda, ¿pueden dos sistemas en equilibrio térmico tener diferente temperatura? Y la tercera, ¿cómo se define la temperatura a partir del principio cero? Como conclusiones, hemos visto que el principio cero de la termodinámica nos permite definir el concepto de temperatura. Y hemos visto también que la definición de temperatura es operacional de modo que podemos medirla utilizando los termómetros. Y esto es todo. Gracias por vuestra atención.